Cuidar del medio ambiente depende de pequeñas decisiones que están al alcance de todos, gestos tan cotidianos como separar la basura, la cual se ha convertido en una grave problemática para los rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es el lugar donde se almacenan las basuras, esto con el fin de evitar daños ambientales y posibles riesgos en la salud. Pero los rellenos sanitarios se han convertido en una problemática social y ambiental para todo el país debido a la gran cantidad de basura que se genera anualmente. De allí la importancia de reciclar que es el proceso de separar la basura correctamente. El reciclaje comienza con la clasificación de nuestras basuras y nuestros residuos, pilas, cartuchos de tinta, papel, vidrio, plástico, entre otros. Reciclar es también una solución económica para muchas personas. De esta actividad dependen más de 50 mil familias en todo el país. Además, al hacer uso del material reciclado, se ahorra en gran medida el consumo de recursos naturales.